cielo santo esta guerra está pero esta brilla 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 buenas cabros de youtube aquí el tío scult en un nuevo vídeo del victoria 2 donde continuamos nuestra campaña con la italia en el episodio anterior ya habíamos tomado aquí harta parte de áfrica central y un pedacito de francia estamos preparando cierto la influencia para poder conquistar más de francia y ojalá austria-hungria señores y señores como siempre les recuerdo dejar su like suscribirse y aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones y obviamente un comentario también es muy agradecido así que bueno sin más preámbulo sigamos esta campaña con italia bien ya que estamos en italia donde habíamos no cierto con estado este pedacito pequeño de esa boya y estábamos preparando no obviamente bajando a la infamia para conquistar esta parte de como vans y quizás el ring y señor así que ahora por ese lado estaban fiel y por este lado tenemos no cierto áfrica conquistado tenemos etiopía pero lamentablemente este terreno entre medio no pudimos sacarlo gracias a el reino unido que nos cortó en la pasada pero no hay preocupaciones de todas formas estamos aquí trabajando con la fábrica muchas de las cuales están bastante pobrecitas pero no me voy a hacer más complicaciones como siempre la madre play y velocidad 4 y vamos a ver un momento sacó vamos a ver que nos depara del destino aunque hay una crisis internacional y obviamente vamos a perder mucho prestigio así que vamos a estar en la crisis ok y es el imperio alemana versus rusia ahora el imperio mal pide que tajikistán oye salieron un rebelde que tajikistán tenga sus núcleos y ahora yo no sé cuál es tajikistán no estuve que están tajikistán y si voy a soportar alemania porque porque no lo haría es rusia o sea a pesar de que rusia no rusia no no simplemente con ver la cantidad de soldados que tiene que es 12 no voy a decir el número chistoso no 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 tiene no tiene gracias a no es necesario para mejorar este para ojalá poder tener más influencia aquí en europa y brasil me ofrece una alianza no muchas gracias y como les mencioné estamos trabajando aquí en la fábrica muchas fábricas que tienen gente aquí y gente desempleada pero espero yo que nuestras nuestros señores se pongan las pilas porque por ejemplo en pulia altas cosas que tienen que hacer pulia y ninguno se trata de mejorar las las fábricas para mejorar la mano nomás esa huella es el único lugar donde voy a darle subsidio y lo demás y lo demás está excelente tenemos harto rebelde acá en áfrica y creo que voy a tener que crear un destacamento africano 2.0 el señor que son lamentablemente los militantes socialistas porque tanto socialista estoy dispuesto a dar más reformas especialmente en temas de bueno se resolvió la crisis sola muy bien estoy dispuesto a dar como se llama estos temas de reformas pero obviamente no sé qué reformas quieren y comunistas listos para una revuelta vamos a hacerle una alianza serbia que podría salir mal con serbia cierto la relación excelente mientras matamos a los rebeldes bueno ese tema de la crisis ya se resolvió así que no lo molestaremos y bien me estoy fijando de que francia no tiene tantos buenos aliados el imperio otomano y holanda ok tiene 44 brigadas y tiene tecnología militar decirme nosotros tenemos 20 de si tenemos una más con casi todas las tecnologías no mejor esto perdón y estoy pensando en que podríamos capturar no es cierto probamos ahora el tema es que necesitamos rearmarnos brejidamente y quería hacer un ejército más o menos bueno así que estoy por ahora armando los soldados tuve que mover no es cierto una división potente no sé si tiene guardias no señores por acá no no tiene guardias muy bien este tampoco a cada áfrica porque están saliendo muchas rebeliones y de nuevo vienen los socialistas y el problema es que no sé por qué no puedo poner una reforma ya hay gente que está a favor de la reforma gente que no está a favor de la reforma de hecho los comunistas no están de acuerdo con el tema pero no son tantos los conservadores más que nada son los que no quieren entonces no puedo hacer nada porque están enojados y no puedes enojar los por el tema de este tema así que como les mencioné voy a empezar a hacer nuevamente un ejército poderoso voy a mover mi flota porque obviamente los franceses van a querer una flota e incluso podríamos ver si sacamos algo de acá de gabón no lo sé no lo sé es probable si es probable pero no quiere decir nada por ahora así que empieza el real más real amamento si real amamento italiano hoy y al parecer francia de no está en guerra con alemania de nuevo por van a van a ha sido un problema grandote en un cierto aquí pero la ventaja es que están distrayendo la meta de los franceses ahora los franceses tienen una cantidad pero impresionante de soldados de hecho cuantos tienen 159 un poquito más que nosotros y eso que nosotros lo tenemos todo en el aquí en el borde lo que sí ya estamos casi terminando este tema de la justificación de guerra nos quedan unos cuantos días pero obviamente quiero alcanzar a terminar lo que son las artillerías bien la romania un besa de arabia control de su ética no me interesa muchas gracias y bien con esta de italianos no problema no me molesta excelente ya tenemos la cuestión contra francia que es lo que quiere esta gente secret balance por supuesto que si se lo voy a dar no me interesa este momento aquí lo único que me interesa en la guerra y de hecho la guerra ya terminó rápidamente para lo que es francia y hasta cuando tenemos nosotros la justificación de guerra contra francia expira del 30 sepionato que un año todo quiero un año tranquila y tranquila en si no nadie nadie nos está apurando excelente vamos a ver esto va a mejorar los puertos y obviamente en esperar nuevamente a este tema de los soldados perfecto y tenemos el último stack de seis y vamos a entonces tenemos hasta el 30 de septiembre todavía nos queda un mes toda la unidad de en estas listas sí señor perfecto francia a que parte queremos nosotros nosotros queríamos jubans bien pero lo probamos probadas muy bien llamamos a la actualidad no puede la mania no puede albania no perfecto estamos en guerra nuevamente y supongo que sí bien entonces con quien estamos en guerra las con estamos en guerra con la confederación de nube y con el periódico mano y básicamente con todo acá o no o no no puedo pedirle pasaje seguro señor no porque están atacando su aliado ok y boomer bien entonces como la vamos a hacer vamos a hacerlo exactamente como la hemos venido haciendo moviendo las unidades de a poquito a poquito y esperando que la confederación del danubio no venga a molestar y sacamos una tecnología nueva ya chuta sumó el momento para atacados pero ok vamos a hacer las unidades tranquilamente no están atragando los italianos aquí hay pausa 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 ok carambolas espero sacar rápidamente a francia de la guerra se están atacando con unos bonos espero horribles nuevamente estamos entrando aquí en una de estas batallas gigantescas pero monstruosas vamos a mandar un destacamento acá ayudar estamos por este plano estamos bien parece que los procesos no me quieren atacar por acá no así con lo que son los ah acá tranquilo 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 estamos pero pero destruyendo a este tema de los franceses pero son demasiadas unidades es el tema no es como que no es como que sean pocas son muchas señor pianelli ataque más uno la confederación de anubio con toda tecnología tiene 20 ok tiene la misma que nosotros estos quieren seguir peleando por su vida como estamos en guerra estamos bien ocupación podemos añadir no señor voy a estar perdiendo cuatro minutos al día mismo no no me molesta el lo absoluto que se quede en esta guerra la verdad a mí me conviene a los franceses han ido de la guerra de acá de la batalla mejor dicho vamos a replegar no turismo vamos a tomar posiciones defensivas y lo que me está dando acá vamos a mover esto soltado acá cielo santo esta guerra está pero está abrigia 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 y no solamente por ataque no está acá oye me están a lo me están haciendo oye que eres brah si tengo 41 aló a porque quizá no lo he capturado completo veamos cuánta ahí está hoy esta guerra ya la da por perdida listo provance nosotros hoy fue una guerra rápida pero no no les mentiré la la sufrí pero de una manera impresionante vamos a expandir acá lo único malo es que ahora dejo como más abierto el flanco supongo pero pero bueno tengo unidades más más potentes tenemos unas cuantas cositas aquí añadir a la esfera bien bien todavía nos queda un poquito infamia podríamos haber agregado una cosa más podríamos haber no pudimos crearlo y así que podríamos haber agregado como alguna con se llama alguna parte territorial que se oye lo otomano lamentablemente tampoco puede poner libia y como les mencioné quiero libia pero lamentablemente no no pude y otra cosa loca en la unión soviética la unión soviética está acá con nosotros sí señor no sé si para quedarse porque como es típico siempre se siempre se salen aquí china podríamos mandar una expedición a china no la donde que anola si me gustaría tirar agua china a pesar de qué a pesar de que no hemos visto mucho china en esta campaña ya de todas formas podríamos mandar una de hecho yo lo haría con una de nuestras esto de los soldados potentes 8 2 10 perfecto me gustaría me gustaría bastante cuánto se demora así y el tema bueno es que los temas que son muchos chinos 146 tienen baja tecnología pero al final ellos nos ganan por unidades no por tecnología de todas formas igual vamos a hacer ejercito potente y vamos a ver qué tal esta intervención a china perfecto y voy a declarar la guerra por señal del norte porque si se fijan señal del norte aquí está tiene provincias que tienen no cierto que se seda y ahora sea muy importante así que señor ching y en el norte por favor voy a llamar aliados alemania no aceptaría así que no vale la pena ups ahí sí mandarlo a ningbo para tener no cierto una cabecilla de playa donde podamos traer más de nuestras unidades ahí está llegaron vamos a repostar un poquito y pacientemente excelente de inmediato la gente sobre más liberal por supuesto no estoy ni con cataluña what bueno vamos a buscar otro de nuestros 60 acá vamos a pasar por acá y espero que los chinos no me den problemas vamos a separar sí no veo chinos no señor vamos a mandar entonces estas unidades mientras tanto nuestros barquitos están ahí tranquilamente sin molestar a nadie ahí veo las primeras unidades chinas poniéndose al lado de la frontera y espero que no me vengan a atacar porque sería una pésima pero pésima idea aunque tienen muchas pero muchas unidades casi un millón de soldados vamos a hablar de nuestros 30000 vamos a ver si nuestro banco llegó efectivamente ya llegó estos no son élite estos son élite perfecto estos son élite sí señor ya vamos a mandarlo de nuevo entonces otros 60 mil esperemos que los chinos no se pongan inteligentes conmigo lo bueno es que si tenemos hartas unidades muchas muchas unidades hoy están formando de nuevo una coalición pero potentísima me gustaría atacarlo de hecho lo atacaría en un terreno plano de hecho pasaría aquí atacar estos 200.000 solamente porque puedo y solamente porque voy a sacar esta cuestión que es ataque de gas señor ataque de gas bien dónde vienen nuestros barquitos aló a ya llegaron acá están peleando con los chinos perfecto no perdimos nada y los chinos perdieron 45 barcos como ese debe ser los chinos se mueven pero quiero ver qué tanto daño hacen nuestros 60 mil soldados de élite absolutamente élite con un ataque más 2 perfecto ataque comenzado y pierden aproximadamente 5000 soldados 10.000 soldados mientras nosotros perdemos casi 300 y básicamente los matamos qué cosa quieren esta trinket subsidies trinket subsidies por supuesto que le voy a subsidio pero por supuesto bien fue una batalla sangrienta y ganamos más de la mitad de la esta cuestión no podemos sacar el mismo todavía nos queda mucho pero espero que los chinos si digan ok tío scult aceptaría la oferta bueno ok tarán perfecto y ahora señal del norte nuestro podemos empezar a expandir lo podemos empezar a trabajar cierto como yo siempre digo aquí en en china así que bueno yo creo que lo voy a dejar hasta ahí fue un episodio un poco más corto más breve pero ya por lo menos tenemos cierto este territorio en china estamos produciendo pero mucho pero mucho dinero así que eso es bueno para mí y bueno para ustedes también porque ustedes son parte de esta aventura así que bueno si les gustó el episodio pueden dejar like suscribirse y aplicar la campanita señores y señores obviamente ayuda mucho un comentario también y bueno espero que les haya gustado mucho que les haya gustado el capítulo como siempre el tío scult se despide